Pues muy contentos porque ahora que hemos mirado en retrospectiva, han habido homenajes, han sacado incluso libros, historias, biografías, documentales de todo el camino recorrido con la música pues lo que nos resta es agradecer, agradecer todo lo que nos ha dado la música, agradecer a todas las personas que hemos conocido, precisamente todos los viajes que hemos tenido, los escenarios, los músicos con los que hemos compartido y todo eso gracias a poder disfrutar de la música, a poder ser parte de todo este movimiento musical de latinoamérica, entonces pues muy agradecidos con esa carrera. Pues precisamente la pandemia otra vez, nosotros íbamos a celebrar los 25 años del álbum El Dorado y teníamos así grandes planes para hacerlo y ¡pum! cayó la pandemia, nos tuvimos que meter en nuestras casas y la celebración del Dorado quedó aplazada y cuando pasó la pandemia y ya pudimos decir bueno ya lo vamos a hacer ya no eran 25 sino era la celebración 28 del álbum El Dorado, entonces bueno nos acomodamos a eso e hicimos un concierto acá en el Palacio de los Deportes que estuvo muy emotivo e invitamos a pues amigos, porque realmente como bien dices Rubén es muy cercano nuestro y desde esas primeras épocas compartíamos escenario mucho, cuando ellos lanzaron Re, nosotros al momentico lanzamos El Dorado, entonces desde esa época compartíamos mucho esa energía punk que tiene esta canción Mujer Gala que es el primer lanzamiento pero también en esa época estaba Carlos Vives y de igual manera en Colombia ellos lanzaron por esos mismos años uno de los álbumes también más importantes de la música colombiana que es la Tierra del Olvido y con Carlos pues hemos compartido también muchos escenarios y se le hizo muchas celebraciones entonces tampoco fue algo algo diferente pues los géneros a veces se han distanciado con lo que él hace pero él también le gusta el rock ha sacado el rock de mi pueblo canciones que en las que mezcla el folklore con el rock y que de igual manera lo hemos hecho nosotros entonces ese concierto del 22 de abril que tuvimos en el Palacio de los Deportes fue muy muy emotivo y ese fue el que grabamos y vamos a estar lanzando sencillos y para febrero del 2024 estaremos presentando ya el álbum entero para todas las plataformas digitales pues eso fue un proceso largo y fue bonito pero también fue duro entonces pues por lo menos yo desde desde mi lugar de cantante pues yo cantaba diferente hace 28 años yo hace 28 años tenía como voz de niña y ahora tengo voz de vieja entonces es como que hacer la versión desde el hoy sabes que creo que ya uno lo dice tranquilo en este momento pero en el momento de montar todas las canciones pues fue duro yo tuve que entrar otra vez a clases de canto bueno de todo entonces pues se sufrió un poquito pero al final también era muy chévere y la energía como la energía de mujer gala o de pilas que es así como joven e intensa entonces como que cuando uno canta esas canciones vuelve y se siente joven e intenso y eso estaba chévere y los invitados estuvieron re chéveres y esta cosa nostálgica que a nosotros nos daba por llorar a veces por allá en los ensayos creo que el día del show harta gente lloró porque mucha gente escuchó el dorado cuando estaba en el colegio cuando era niño y luego también un poco donde gente jovencitica que yo supongo que los papás o los tíos o no sé los abuelos le habrán puesto esa música así que divino fue increíble fue fuerte y sabes que me fue divino lo de rubén porque yo estaba muy nerviosa y además eran muchas cosas que había que estar pendientes no entonces estaba la escenografía estaba el vestuario estaban todos los músicos invitados estaban los ensayos estaban eso estaba lleno lleno de cosas entonces yo estaba nerviosa tensa como que no había logrado relajarme y disfrutar hasta que llegó rubén el día anterior y tuvimos un ensayo general y no sé me contagió y él como es como tan tranqui tan contento tan relajado en el escenario pues creo que sirvió muchísimo su presencia pues estamos haciendo un set list chévere que tiene harto del dorado pero que también tiene de todos los discos y tiene un poco también de lo nuevo que estamos haciendo así que pues chévere porque hace rato no vamos a Estados Unidos de hecho nosotros cuando cayó la pandemia íbamos a arrancar una gira larguísima con amigos invisibles y como una semana antes empezó todo este horror y perdimos una cantidad de lana pero increíble entonces pues como que no nos habíamos animado a volver a arrancar para allá no porque porque igual tienes tienes que arriesgar pues un dinero de las visas de los tiquetes entonces no habíamos no nos había dado hasta que bueno ya nos lanzamos para allá vamos así que rico volverse a reencontrar con mucha gente que no vemos desde hace rato hola qué tal aquí a terciopelados mandando un saludote gigante cariñoso para toda la gente padrísimo espero que nos veamos pronto vamos a estar por México por Estados Unidos por Canadá por Australia así que estén donde estén espérennos y les mandamos a todos un abrazo apretado y un besito a terciopelado chau